Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal de Rainbow Six Estamos en el mapa de Villa Y quería jugar, tío, con la MP5K Con Miracog y... Y no la tiene ni Melusi Ni la tiene Mute Entonces, ¿qué MP5K tiene Acog? ¿Tiene la E-Doc? Pero esa no es MP5K, esa es la MP5 normal O sea, ¿qué MP5 tiene Acog? Si vengo a jugar una partida donde me ha parecido Ver a Melusi con Acog, tío O sea, ¿qué randomada es esa? Por favor No sé, tío Hostia, ese dron va a lavedísimo La madre que me parió Bueno, pues nada, chavales Como digo, estamos en el mapa de Villa Ya sabéis que un like, una solución, se agradece muchísimo Vamos allá Vamos a salar de caña un poquito, ¿no? A esto Me parto los cojones Con una mira de punto Yo me parto los huevos Con una mira de punto Esto será penal, ¿no? Vamos a ver Ah, pues ya están escaleras Wait, wait I'm coming Ah, me voy No creo saber nada Tengo un tío close No me lo puedo creer Pero si estaba escondido ya Pero cuánto pin tienes Por favor 198 Si estaba escondido ya Amigo Madre del señor ¿Pero eso qué es? Hostia puta, tú Qué lagazo, loco Vale Lagadísimo ese tío Estaba escondido ya Se hace un pic de mierda Lo tienes a la derecha No está jugando con cascos Si no has escuchado eso Es porque literalmente No estás jugando con cascos Hostia puta Se ve partida dura esta Qué cojones, tío Van literalmente a trompicones Todos, tío La madre que me parió O sea, qué raro, tío Qué raro de cojones La verdad Pero bueno Oye, quiero jugar con una O sea Melusi Ah, porque me he cogido A Tubarada No a Melusi, coño Es que soy retrasado Me he cogido antes A Tubarada No a Melusi, tío Es que seré putamente retrasado, tío La madre que me parió De verdad Hostia puta, eh Pero esta skin ¿Cuál es? Que me hay pica Pero esto Esta skin ¿De dónde coño es? Yo no he comprado esto ¿Por qué van apareciendo skins En mi inventario? No lo entiendo O sea, si yo Esa skin No sé, ahora Es que la he visto antes Y si es que no la tengo Es universal No sé Esta skin, tío Me suena que flipas De un evento o algo, ¿no? Hostia, me tengo que comprar La skin de temporada Por cierto No me la he pillado Es feísima La madre que me parió Es bastante fea Vamos a poner Otro aquí No Este Banshee Este Banshee Es un poco Bastante mierda Quedan 10 segundos 5 segundos Está ojo Vale Y vamos a poner otro No sé dónde lo ponemos ¿Lo ponemos atrás? Vamos a ponerlo aquí atrás Por si acaso No se apunta Lo que he fallado Malísimo Por favor Tengo un tío aquí ¿No? Me había parecido Escuchar un tío aquí Te lo prometo No ¿Qué haces, tío? Ah, se lo pueden romper Ah, me ha visto Me están baileando La madre que los parió A ver, ¿qué podemos hacer? Estoy intentando pensar La verdad Cuando entren Va a sonar el Banshee Y no sé si tirar Una granada de impacto Si matarlo Intentar matarlo Va a ser difícil eso Es que me está holdeando Ahora mismo Tengo un tío close, tío Es que tengo un puto tío close El enemigo ha encontrado Una bomba Ya saben lo que hay que hacer Cubrime el pasillo, por favor Ah, qué especial Increíble ¿Cómo coño la entrada, tío? Hostia, la partida Con menos nivel, tío Que viste en mi vida, loco Hostia puta Mira, van todos agachados, tío Llevaba tiempo Sin que me tocase Gente tan mala Jodando O sea, hostia puta, tío Pero, ¿cómo le ha entrado? Un este Con escopeta Qué raro, ¿no? No lo entiendo, la verdad Pero Madre del señor, tú Qué barbaridad Qué barbaridad, tú Es una Es una ranked, ¿vale? O sea, no es una ranked Pero igualmente, no sé ¿Sabes? Esa gente, bueno Por lo menos se sabe mover Pero es que Los de mi equipo, tío Yo digo Yo pensando todo el rato, tío Que me cubra 90 Que me cubra 90 Por favor Y ya está, ¿sabes? Eh... Pero Bueno Me han entrado por otro sitio Que no tenía en mente La verdad Eh... Quiero otro personaje Que tenga Akog Es que no hay ninguno Que tenga Akog Uh, la P90 Probad la P90 con Akog Yo soy hater Ah, no, tiene Esta sí Yo soy hater De la P90 con Akog Os explico el por qué Este arma creo que le quitaron La Akog en su vida Eh... Y bueno En esta temporada Se la han vuelto a dar Y... Nunca me ha gustado Con Akog La verdad O sea, me parece Un arma de mierda Con Akog Porque tiene una cadencia Tan grande Que una mira larga Eh... Le complica mucho las cosas ¿Sabes? Yo creo que con una mira 1.5 Aunque Tenga el mismo zoom Eh... Como es más pequeñita Pues a lo mejor Puede funcionar un poco más Pero es que soy tan hater Tío De la nueva 1.5 De verdad Da tanto asco Tío El pedazo El pedazo de punto Que te han puesto ahí en medio Tío Que no sé ni para qué coño Lo han puesto Loco Que parece eso No sé ¿Sabes? Eh... Una puta diana Eh... De verdad O sea No me gusta nada Tío Yo es que Era muy fan De la mira 1.5 Yo De verdad O sea La mira 1.5 Me parecía un acierto ¿No? Lo siguiente Lo que pasa es que Es una mira tan buena Que un operador Que un operador Que tuviese esa mira Lo hacían bueno Lo hacían que se Eligiese más Lo hacían mejor ¿Sabes? O sea Imaginaos hasta el punto Que ha llegado esa mira ¿Sabes? Pero bueno No tenemos alambres aquí Lo más seguro Y eso es un error Pero yo que sé Igualmente me gusta Me gusta el gameplay Esta temporada Es un tanto Es que me pongo A dar vueltas Tío Cuando eso sé Que está abierto La madre que me pare Mira Me mete cabeza No sabe ni cómo Buah Esta partida Es un 4-0 De manual Pero rápido O sea Es un 4-0 Pero rápido Además Dios mío Deimos Docaevi Lion Creo también ¿No? No creo que es Deimos Porque la habilidad De Deimos También lo es Es como Es como Leon Le tienen que cambiar El nombre tío Porque se confunde O sea Realmente se confunde No sabes si es Deimos O Lion Nada Ese tío va corriendo Por el mapa Ese tío va corriendo Por el mapa Con Deimos Literal Es como si tuviese Wallhack Está guapo Deimos A mí me gusta Tío Pero No lo veo Un operador Bueno ¿Sabes? O sea Para jugar así Y tal De cachondido Sí Pero Pero eso Me lo voy a pillar Me voy a cambiar La skin Esta Me voy a poner Un skin Un tanto Diferente Esta ya la hemos visto Me voy a poner otra Lo es Es que ya Todas estas skins Las conozco ¿Sabes? O sea Sé que las tengo ¿Sabes? Estas no Estas ya son azules Hostias Tengo skins Que no sabía Ni que tenía Tú Qué barbaridad Os lo prometo Qué cojones Tú Qué puta locura Tío Bueno Pues nada La carta El personaje de Deimos Está muy chulo Por cierto Mola mucho La verdad Está muy Muy guapo Sinceramente Debemos localizar Una bomba Vale O sea Bien vigil Ya como voy a estar Siguiendo todo Esto que no me pilla Venga Pues te va a salir Sin pilla Mi colega Por detrás Ya me joder Está tumbada Ahora Está tumbada Ahora viéndome Miradlo Está por aquí O va a hacer Spawn Vic Va a hacer Spawn Vic Yo creo En esta ventana De aquí Sí 100% Vayan Vayan a la posición De la bomba Y neutralicenla A ver Lo baileamos A ver Si mi colega Lo bailea Voy a cambiar El cargador No me lo puedo Lo podría haber matado Lo podría haber matado Ah que se yo No No me vas a piquear No se va a estar en main Vamos a spontear al dock Se habrá subido Vale Entramos otro Hay otro abajo Está todo Dios Aquí Y al Bill Lo tenemos por aquí Al Bill Lo tenemos por aquí Que va a venir Mira me lo voy a encontrar De frente O se lo han cargado Puede ser Que se lo hayan cargado Quiero spontear a alguien Mira me ha tardado Con la bolida Lo que pasa es que Estoy tocadísimo Y con una pistola Pues es bastante Rish Que hacer esto Joder No voy a poder Spontear a nadie Lo tengo arriba ¿Por qué no sale ahora El tiempo? No sale el tiempo Ahora Pero entonces Ahora como se timean Las granadas Yo no sé ¿Seriously? Wow Hostia puto Pues eso Eso es una mierda Esta gente Se mueve Hace algo No hace nada Voy a entrar En los últimos 15 segundos Nada de tiempo Quedan 10 segundos Quedan 5 segundos Qué pena Nos trae Bueno pues nada Chavales Espero que os haya gustado El vídeo Like Suscripción Se agradece La peor partida De momento De esta temporada Vamos De lejos Además Son malísimos Es increíble Pero Pero bueno Ya que sé Espero que os haya gustado El vídeo Like Suscripción Se agradece Y nos vemos En la próxima Chao Chao Adiós